Ahora se va a realizar el cierre de la herida en dos planos, un plano profundo con sutura absorbible continua y un plano superficial, una sutura llamada en guardia griega o una sutura en un continuo. En la gráfica se observa la herida irregular inicial y el desbridamiento de la misma. Se inicia la práctica cerrando el plano de tejido graso subcutáneo con una sutura continua. Inicie con un punto horizontal a unos 8 milímetros de uno de los vértices de la herida y dirige el punto hacia el vértice de la herida. En el otro lado de la herida introduzca la aguja desde el vértice para salir aproximadamente donde se introdujo el primer punto. Recupere la aguja y avance la sutura. Ahora proceda a realizar el anudado de la sutura como se ha demostrado en las prácticas anteriores. Coloque 3 a 4 nudos. Corte el extremo distal de la sutura. Continúe realizando una sutura continua a uno y otros lados de la herida como se demostró en la sutura intradérmica pero en esta ocasión en el plano graso subcutáneo. Recuerde que al sacar el punto para introducir la aguja en el lado opuesto debe hacerlo unos milímetros atrás de donde salió con el punto anterior. Estoy utilizando una sutura absorbible de bicril de calibre 4 ceros con aguja de punta redonda. Obviamente en el espécimen animal se puede realizar con cualquier sutura de la que disponga. En condiciones clínicas este plano se puede cerrar con puntos separados o con sutura continua. Prefiero en muchas ocasiones realizar el plano con sutura continua debido a que se dejan menos nudos en el plano subcutáneo que puedan ocasionar granulomas cuando están ubicados cerca de la dermis. Al llegar al otro extremo de la herida deje una lazada larga y con la misma haga el anudado de la sutura. Realice 3 a 4 nudos debido a que es un multifilamento. Ahora corte las dos suturas. Ha quedado cerrado el plano profundo. Para demostrar la sutura en guardia griega se va a realizar el cierre de la piel con esta sutura. Esta es una sutura continua en U. Inicialmente se realiza un punto simple y se puede realizar el anudado o como en este caso se devuelve en punto en U para anudar la sutura. Debe tenerse la precaución de entrar por la epidermis y continuar en el plano de la dermis paralelo a la superficie de la piel para obtener un adecuado afrontamiento de la superficie cutánea. El punto debe salir por la dermis e ingresar nuevamente a la misma altura que salió en la dermis del lado opuesto de la herida. Anude la sutura. Se está trabajando con un monofilamento de Prolene 5 ceros con aguja cortante por lo que se recomienda realizar 5 nudos quirúrgicos. Corte el extremo distal de la sutura. Ahora continúe con puntos en U continuos como se ha indicado entrando por la epidermis saliendo por la dermis y nuevamente entrando por la dermis saliendo a la epidermis en forma paralela a la superficie de la piel. En el labio superior de la herida se observa un borde levemente irregular el cual ha quedado después del desbridamiento. Se puede desbridar nuevamente o como en este caso regularizarlo mediante la aplicación de la sutura. Se continúa la sutura en guardia griega o en U continua a lo largo de toda la herida. Es importante no apretar los puntos para que no se marquen, simplemente hacer la tensión suficiente para que los bordes de la herida queden completamente afrontados. Insisto en la realización de los puntos en forma paralela a la superficie de la piel en el trayecto de la dermis saliendo y entrando por la dermis para lograr un afrontamiento adecuado. La sutura en guardia griega ofrece una adecuada eversión de la piel, un afrontamiento simétrico de los bordes y avanza en forma rápida. Este tipo de sutura se puede realizar en cualquier parte del cuerpo, incluso en la cara, siempre con el material adecuado. En la cara un monofilamento seis ceros con la tensión suficiente para que se afronten los bordes pero no excesiva para que no se marquen los puntos. En la cara, normalmente prefiero utilizar puntos separados o sutura intradérmica continua, pero este puede ser un recurso para facilitar la hemostasia, por ejemplo en pacientes anticoagulados, ya que esta sutura facilita la hemostasia a la serpresa completa de toda la dermis. Al alcanzar el otro extremo de la herida, pase el último punto y deje una lazada larga de unos dos centímetros que le servirá para realizar el anudado final de la sutura. Para anudar la sutura, realice una primera lazada doble que asegure la tensión de la sutura y el afrontamiento de los bordes. Continúe anudando hasta completar cinco nudos. Corte los dos extremos de la sutura. Para realizar el retiro de la sutura, corte el nudo de uno de los extremos de la sutura. Posteriormente, retire el otro nudo, lo puede realizar con bisturí o con una tijera y una vez retirado de los nudos, traccione la sutura desde el centro. Muchas gracias.